La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Un espacio de ocio divulgativo y cultural, así es la Fábrica de Luz. El Museo de la Energía da vida al pasado minero siderúrgico del Bierzo y la Ciana. Conocer cómo se generaba la electricidad a partir de carbón, así como un patrimonio industrial único y el patrimonio inmaterial representado en las personas que le dieron vida a esta industria, es posible en este museo ubicado en la antigua central térmica de la Minero Siderúrgica de Punferrada. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días